Parecía que no llegábamos nunca cuando nos agarró el agua y la piedra, pero al fin estamos acá para cantar con todos ustedes en esta noche, así que desde ya romántico, un pequeño paréntesis en los temas rápidos, y ahora vamos con este tema que se llama Las Puertas del Olvido. Las Puertas del Olvido 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 Las Puertas del Olvido